Cuatro helicópteros atacaron la residencia donde se escondía Osama Bin Laden y en un feroz combate terminaron con su vida. El cerebro de Al Qaeda y culpable de la muerte de miles de personas en golpes terroristas, se escondía en un lugar que según las imágenes se puede observar fue construido para esconder a alguien de gran importancia. La casa de decoración sencilla está ubicada en la población de Abbottabad, donde se encuentran tres regimientos militares pakistaníes. Tenía muy precarias herramientas de comunicación y estaba construida con grandes precauciones de seguridad como una fortaleza. Lo anterior ha despertado sospecha acerca de si el gobierno de Pakistán conocía su paradero. La operación militar duró alrededor de 40 minutos y no hubo víctimas de nacionales estadounidenses. Bin Laden murió de un disparo en la cabeza después de ser doblegado junto con sus guardaespaldas. Tres hombres y una mujer más resultaron muertos y dos mujeres heridas. El FBI sigue en la búsqueda de nueve terroristas importantes, de los cuales ahora el target número uno es Saiman al-Sawahiri, quien sería el posible sucesor de Osama Bin Laden.